Hola amigos de Greater Planet, mi nombre es Daniel Torres y esta vez les traigo a ustedes toda una serie de vídeos donde hablaremos de todas las aplicaciones que compiten con Zoom. Al final del día ustedes tomarán la decisión por cuál es la aplicación que más se ajusta a sus necesidades, ya sean necesidades de seguridad, de compatibilidad de dispositivo o simplemente de facilidad. Hay todo un mundo de aplicaciones que nosotros les vamos a mostrar poco a poco en cada uno de los vídeos que vamos a ir sacando y de esa manera ustedes tendrán la última palabra. En esta ocasión les vamos a hablar de una aplicación muy reconocida que es famosa desde hace muchos años pero que quién sabe por qué de repente llegó Zoom y se la llevó de corbata y todos nos olvidamos que existe. Estoy hablando de Skype y la primera y quizá una de las más importantes funcionalidades que les queremos traer a ustedes es la posibilidad de hacer videoconferencias totalmente anónimas. Lo único que necesitas es tener un navegador de internet. Creas la sesión, no te pide ni dirección de correo electrónico, ni teléfono, ni ningún dato personal. Solamente creas la reunión, agarras la dirección de la reunión, la compartes con las personas que quieras invitar, las personas se meten a través del navegador y ya pueden compartir sin haber metido ningún dato y sin haber comprometido la seguridad, que eso es algo muy importante en estos días. Ok, pues lo primero que tenemos que hacer para iniciar una sesión totalmente anónima de videoconferencia va a ser abrir un navegador y el navegador hacerlo en modo incógnito, como aquí podrán ver. En este caso estamos utilizando Chrome, pero todos los navegadores tienen la opción de privacidad o incógnito. Entonces vamos a entrar como incógnito. De esta manera no van a recoger ningún dato privado de nosotros o nuestra computadora. Entramos a www.skype.com y una vez que entramos a esta página, vean lo sencillo que va a ser. Tenemos aquí inmediatamente el botón de crear una reunión. Podemos entrar a través de este botón o también podríamos entrar a través de productos y en donde dice reunión. Ok, entonces vamos a crear una reunión. Y bueno, lo único que se tiene que hacer es una vez que entramos a esta página darle a crear una nueva reunión. Nos va a crear un vínculo de reunión. Ya que tenemos el vínculo, este vínculo nos va a servir para dárselo a todas las personas a las que queremos invitar. Con el simple hecho de darle doble clic, el vínculo queda copiado o le podemos picar a estas hojitas de por acá. Ok, ahora estos datos los vamos a mandar a través de cualquier mensajería o correo electrónico a las personas que queramos invitar y vamos a iniciar la llamada. Aquí te dice, bueno, si tienes Skype te permite abrirlo, pero como vamos a hacer una sesión totalmente anónima, le vamos a decir que no y vamos a decirle que se una como invitado. Y aquí te va a decir cuál es su nombre, pues mi nombre es Juan Pérez. Bien, ahora ya estamos en la reunión. Una vez que estamos dentro de esta reunión y que ya hemos proporcionado el link o el vínculo a las personas que queremos invitar, simplemente iniciamos la llamada. Nos va a decir si queremos abrir la cámara y el micrófono, puedo abrir la cámara, me va a decir si quiero permitirlo, le digo que sí, que lo permita. Y ahora me aparece una ventana que dice, concede acceso a la cámara haciendo clic en el link 1 como se indicó anteriormente y a continuación en permitir siempre. Ok, aquí te da esta opción y aquí tiene que estar habilitado que esté permitida la cámara. Entonces iniciamos la llamada. Vamos a decirle permitir al uso del micrófono. Ya estoy en la llamada. Ahora puedo abrir mi cámara, si lo hago de esta manera. Ok, nuevamente me está diciendo que le conceda acceso a la cámara. Y el acceso ya está concedido. Entonces aquí le vamos a decir que en el micrófono, en la cámara, permita web Skype. La cámara, permita. ¿De acuerdo? Y nos vamos para atrás. Entonces vamos a cargar de nuevo. Vamos a iniciar la llamada. Ahora sí ya tengo la cámara activada. Y ahora lo único que tengo que esperar es que las personas que yo invite se unan. Entonces de esta manera ya tengo una videoconferencia iniciada. Aquí tengo un chat con el que podemos platicar y tengo más opciones. En la versión de navegador no tengo muchas opciones, pero es totalmente anónima. Entonces si queremos hacer una videoconferencia totalmente anónima, tanto nosotros como nuestros invitados van a hacer el mismo procedimiento de nosotros de iniciar de manera anónima el navegador, unirse a través de la página Skype.com y una vez que ya estén dentro, esa llamada será totalmente anónima. Con algunas funcionalidades limitadas, pero 100% anónima. Y bien amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Sigan muy atentos a todos nuestros videos que estamos sacando casi todos los días sobre toda esta revolución digital en la que estamos viviendo. No lo olvides, suscríbete y activa la campanita. Es la única forma en la que te puedes enterar cada vez que sacamos un nuevo video. Si algo no quedó claro o tienes algún comentario, por favor déjalo aquí abajo. Nos encantará poder leerte y contestarte. Si esto te sirvió, por favor dale like y también compártelo para que puedas ayudar a alguien más. Recuerden, mi nombre es Daniel Torres. Tengan un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!